Flash de mercados de AFI Bueno, día de decisiones importantes. Ayer por la noche, miércoles, la autoridad bancaria en Suiza anunciaba que ponía a disposición de Credit Suisse un paquete de liquidez importante que el banco solicitaba por la mañana para ganar tiempo en la búsqueda de soluciones ante una situación complicada que empezaba a deteriorar mucho la liquidez Esto ha tranquilizado, en cierto modo, la expectativa de un contagio y la verdad que hoy en los mercados tenemos algo más de tranquilidad Luego por la tarde hemos tenido la reunión del Consejo de Gobierno del BC y bueno, aparte de decidir subida de 50 puntos básicos, cosa que el mercado no tenía nada clara porque por un lado la inflación está muy alta y hay que luchar contra ella, lo ha dicho Lagarde sigue siendo una de sus prioridades, es más, la expectativa de inflación para los próximos años del banco ha subido, por lo tanto hay que seguir luchando contra ello Bueno, introducida además en esa función de reacción la estabilidad financiera que no puede ser de otra forma, el Banco Central tiene esos dos objetivos y por tanto tendrá que lidiar con uno y con el otro ¿Qué nos ha dicho la Presidenta del BC? Pues nos ha dicho con claridad que a partir de ahora, a partir del 3% que es donde están los tipos hoy vamos a tener unas reacciones que van a ser muy dependientes de los datos y de los datos económicos basados en inflación y datos financieros, estabilidad financiera y además advierte de que en caso de que haya riesgos para la estabilidad financiera tomará medidas como las que ya ha tomado en el pasado o digamos que activará otras dentro de su caja de herramientas para traer la tranquilidad al sistema financiero No hemos salido de una situación complicada, seguimos con los bancos americanos Estamos en una situación difícil pero mejor, el Credit Suisse también ganando tiempo pero tiene que haber soluciones más claras de medio plazo y en caso del Banco Central, bueno, pues ha optado claramente por seguir atajando esos dos problemas que tiene y en esas estamos, seguro que mañana tenemos más ¡Gracias!